Muy buenas tardes, un agradecimiento profundo por habernos atrapado esta tarde a esta sesión. Con la anuncia del honorable presidio de las señoras y señores regidores, cítico municipal, de este dictamento, en representación del licenciado José Reyes Paez Salterrazas, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se encuentra con nosotros el ingeniero Arnoldo Guzmán Gieves, director de Comunicaciones, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Gracias a ustedes. Así mismo agradezco la presencia del ciudadano diputado Pedro Reaza Tríos, en representación del honorable Congreso del Estado en este primer informe de gobierno municipal. Muchas gracias, señorita. Quiero resaltar el esfuerzo y el interés por acompañarnos a los diferentes funcionarios de la Cámara de San Juan, del gobierno federal, así como al ciudadano gobernador público, Francisco Alarón Pérez Tráez, hasta el gobernador de Arletas. Muchas gracias, señorita. Y bueno, el ciudadano, Carmen Lucilo González Náyra, presidente seccional de San Juan. Compañeras y compañeros personales públicos y colaboradores en nuestro ayuntamiento, y también 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 en nuestro ayuntamiento,